No me iré, no me iré, no me iré, no te devoré, mi rancho se alegará. Agitando pañuelos me iré, y en mí viviré aquel carnaval. Agitando pañuelos me iré, cantando y tazando la pique de la vida. Agitando pañuelos me iré, cantando y tazando la pique de la vida. Agitando pañuelos me iré, me iré, no te devoré, me iré, no te devoré. Agitando pañuelos me iré, me iré, no te devoré, mi rancho se alegará. Agitando pañuelos me iré, me iré, me iré, no te devoré. Agitando pañuelos me iré, cantando y tazando la pique de la vida. Agitando pañuelos me iré, cantando pañuelos me iré, cantando pañuelos me iré. Agitando pañuelos me iré, cantando pañuelos me iré, cantando pañuelos me iré. de Buenos Aires, pasando por Tocomada, vine a bailar esta gota en el doble de la broca. Si por poder me desprecia, busque un rico y casa ese, si el rico no le da nada, búsquelo el pobre otra vez. Aquí se acaba la cuarta, aquí se acaba el bailar, aquí se acaban los gustos del pasado a la paz. ¡Gracias! 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 ¿Qué le hacemos ahora? ¿Qué le hacemos ahora? Lo que salga. ¿Qué le hacemos ahora? 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 Cuando chicanera comienza a cantar, para desear, para desear, la chicanera del fondo, señor, claro que sí, claro que sí fue. ¡Aplausos! 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 con orgullo, mi pena es esa canción, cuando te siento alombrar, entonces el corazón y el alma quieren cantar, yo nunca sabré por qué, ni cómo llegaste a mí, en cambio no olvidaré, la tarde en que te perdí, la tarde de nuestro Dios, te dije en aquel cantar, se queda mi corazón, en mi corriente flor, bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, con ese amor de ayer, y en la soledad de mi noche cruel, solo sé soñar, cariñito cruel, bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, con ese amor de ayer, y en la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar, cariñito cruel. Si tienes alguna vez, memoria de lo que fui, acuérdate de un bebé, y de una noche de abrir, acuérdate dulce bien, de una noche, dos lágrimas y un adiós, un largo beso después, no quiero decirte más, mi correntina y por ti, que no me muero de amor, y que mi amor eres tú, y si no llego a tener, la dicha de verte más, que viva siempre feliz, en mi corriente flor, bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, con ese amor de ayer, y en la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar, cariñito cruel. Vamos con Puerto Tirol ahora, a ver si, levantamos algún caucho. Baila hasta ahora, la señora, dejó el nene, a ver quién la saca a bailar. En noches primordiales, al reflejo de la luna, dibujaba en la laguna, cantaba mis madrigales, aprendí en los quebrachales, pasar la vida cantando, y mis versos ir dejando, cual miel que de los panales. ¿Quién pasa con la bailarina? Tiro al pueblito florido, rinconcito abandonado, evocando mi pasado, yo jamás te olvidaré, mientras viva llevaré, como un recuerdo querido, aunque estás conocido, donde pase mi niñez. A brillar del río negro, escuché, por vez primera, con dulce voz verdadera, que el amor de una mujer, por eso lejano a ver, mi recuerdo más sincero, a vos empezar te quiero, hasta que te vuelva a ver, mientras viva llevaré, como un recuerdo querido, porque eres ya conocido, donde pase mi niñez. ¡Gracias chicos, gracias! ¡Gracias! Bueno, cambiamos, vamos a hacer primero la luna tucubana. A ver el coro. Yo no le canto a la luna, porque alumbra nada más, le canto porque ella sabe, de mirarlo, caminar. A ver el coro todo. ¡Gracias! 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 Corazón, ¿por qué no callas? No te cansas de llorar No ves que me estoy muriendo No ves que no puedo dar No ves que me estoy muriendo No ves que no puedo dar Si yo pudiera arrancarte Para dejar de pegar Y así mostrarles a ingrata Que el que olvida hay que olvidar Y así mostrarles a ingrata Que el que olvida hay que olvidar Ayer le he visto con otro Alegre le vi pasar Ganas tuve de gritarle Engañera, vante va Ganas tuve de gritarle Engañera, vante va Y así mostrarles a ingrata Lo que meوق kupo